Música Música Tenemos unos cuantos días de vacaciones, venimos de Galicia, que ahí había un clima increíble. Y nos cayó el calor pesado. Pero muy bonita la ciudad y se soporta todo. Gorgeous weather. Much better than where we're from. We're from England, and very cold compared to here. So this is so lush, such a treat. Adiós. Y海, que tú. Y aquí hay un color. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.